La corte del rey Otmar, sombra de mi antigua existencia, orgullosa y absorta en sí misma, rodeada de todo lo refinado del reino, segura en su ignorancia. Mientras caminaba entre ellos me jactaba pensando en la carnicería que les aguardaba a manos de las legiones de la Némesis, el glorioso fuego, los inevitables saqueos y el pillaje. ¡Aparta, plebeyo! El hedor a campo cuelga sobre ti como una mortaja. El rey no recibe a nadie. Está de luto por la princesa. Pronto estará de luto por su reino, pero antes estará de luto por ti como no te apartes. Conseguía audiencia pese a su estado con Otmar. No se preocupaba por los ejércitos invasores del norte, solo por la situación de su hija. Un regalo de cumpleaños. Para celebrar su cumpleaños convoqué un concurso. El que crease la mejor muñeca del reino sería condecorado con un favor real. Cientos de muñecas participaron, pero el ganador estaba claro. Al servir el fabricante de muñecas, creó un juguete de tal belleza que nos cautivó a todos. Y todo lo que quiso aceptar como pago fue un simple mechón del cabello de mi hijita. Poco después ella se quedó así. Se convirtió en una muñeca, sin vida. Sería capaz hasta de entregar mi reino si alguien pudiera devolverme a mi pequeña. Lo tenía claro. Debía dar caza a ese fabricante de muñecas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.